¡Suscríbete al canal! Una pequeña reseña, una pequeña review del juego, sin que sea una opinión, como muchos lo mencionan, comprada, es una opinión de un usuario del juego, que soy yo obviamente, sin que sea ni comprada, ni a favor, ni en contra, sino una opinión completamente apartidista, completamente neutral. No he querido realmente dar mi opinión ni en las páginas de RGK, ni en Twitter, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas opiniones, ¿no? Y yo creo que muchas personas van a estar completamente de acuerdo conmigo, así que voy a dividir este video en puntos negativos y puntos positivos que tiene Gears of War 5. Bueno, Gears 5, ¿no? Vamos a empezar por los puntos positivos, que creo son menos notorios que los negativos. Y es que bien, bueno, vamos a empezar, ¿no? Con los puntos positivos. Creo que es un muy buen acierto la campaña del juego, sí lo es. Pese que a pesar de todo, es una campaña que no, vamos, que es aburrida hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque solamente tiene como ciertos puntos que son importantes para dentro de la historia del universo de Gears of War. Aún así es una campaña bastante buena, es una campaña bastante entretenida, que sin duda nos muestra el lado de personajes que en Gears anteriores, incluido Gears of War 4, jamás pensamos ver, incluido Gears of War Judgment con el regreso de Paduk. O sea, realmente la campaña tiene puntos muy buenos a su favor. Implementa el poder manejar vehículos completamente a nuestra disposición, como por ejemplo el deslizador que utilizan, ¿no? Más allá de un Junker, más allá de ir en una excavadora como en Gears of War 2, más allá de un... Este, ahí se me olvidó cómo se llama el nombre de este tanquecito que carga cosas. Este, en fin. La campaña de Gears of War... de Gears 5, perdón, es sin duda un punto muy bueno que tiene este juego. Y es un punto a resaltar, puesto que también despeja dudas que en Gears anteriores quedaron inconclusas, ¿no? Entonces, este es un punto bueno, ¿no? La campaña de Gears of War 5. Otra cosa buena de Gears of War 5 es más modos de juego, sin duda. El que haya más modos de juego, como por ejemplo Escape, es un modo nuevo. Arcade, que no a muchos les gustó, pero a final de cuentas es una nueva alternativa para poder estar jugando Gears of War 5, y que sin duda sí se agradece, ¿no? El hecho de estar saliendo de la zona de confort, de siempre escalada, ejecución, duelo por equipo, es rey de la colina. Horda. O sea, realmente sí es algo que se agradece. El Tour of Duty lo vamos a tener en ambas listas, pero bueno, ahora vamos a decir lo bueno del Tour of Duty. El Tour of Duty también es un punto acertado, a mi parecer, de Gears 5. Es una nueva alternativa de poder estar consiguiendo personajes, de poder estar haciendo algo, ¿no? Con esto. De no estar gastando dinero, a diferencia de Gears of War 4, ¿no? En Gears 5 el Tour of Duty nos permite, o es varo, o es tiempo que le dedicas al juego, pero a final de cuentas tienes dos maneras de poder estar sacando tus personajes y de ir avanzando en el juego. Eso también es un punto acertado para Gears of War 5. Otra cosa completamente acertada, ya hablando del modo competitivo, es que quitaron completamente la asistencia de apuntado, la puntería asistida. Eso es bueno, puesto que en realidad el juego sí ya no es para idiotas. El juego requiere de cierto grado de habilidad y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque si trabajas duro vas a ser bueno. No es como que haya sido malo en Gears 3 y en Gears 5, perdón, en Gears 4 llegas siendo un jodido dios, ¿no? O sea, realmente eso es un punto acertado para Gears 5, que el modo competitivo ya no es, perdón, ya no es para idiotas. Otro acierto son las vidas de Gears 5. Ya no te deja tampoco que te avientes a lo tonto. En verdad, el equipo necesita tener una estrategia para poder ganar. Eso también es completamente acertado para Gears 5 en su modo competitivo, que es escalada. Y bueno, gráficamente creo que también son puntos buenos. Una disculpa por aquí, pero esta es una transición en vivo y se me está lagando. Otro de los puntos buenos de Gears 5, sin lugar a duda, es la personalización. Es muy buena, muy buena. Cabe mencionar que yo estoy en contra de los estandartes y también lo voy a mencionar en los puntos negativos, pero a tintes generales, la personalización de Gears 5 es muy buena, el hecho de traer gestos, el hecho de que en realidad sí podemos personalizar prácticamente todo de los respectivos personajes con los cuales contamos. Eso está muy chingón y es un punto a destacar para Gears 5. Gráficamente es bueno, gráficamente sí, el juego está bien. No noto mucha diferencia comparado a Gears 4, pero la verdad, vamos, el juego es fluido, el juego es bueno, gráficamente se ve bien. También los mapas de Gears 4 a Gears 5, los mapas clásicos como por ejemplo Reclamado, son mapas que sí tuvieron un cambio. Otro punto muy acertado creo yo es el hecho de que ahora tengas más funciones con más botones del control, con B el cachazo, con RB la recarga, en caso de que tengas la láncer también se rucha, sino también puedes dar el cachazo con la láncer equipada. O sea, realmente son cosas buenas que tiene el juego. Este es un punto muy acertado, disculpen por este Whatsapp que me acaba de llegar. Pero son puntos acertados, ¿no? Para Gears 5. Ahora vamos con los puntos negativos, que son más. Así que quédense porque este video va para largo, entonces quédense porque sí va a ser largo, ¿no? Ahora van los puntos negativos. Primer punto negativo y el más fatal, ¿no? Ya lo corrigieron, evidentemente ya lo corrigieron, pero es un punto que yo creo que a nadie de la comunidad de Gears se nos va a olvidar. Y es que no puede ser que un juego insignia para Xbox, el día de su lanzamiento anticipado, ¿sí? Tuvo tantos errores a nivel servidor, o sea, en verdad es una estupidez que sus servidores no hayan estado listos cuando saben que es un juego insignia de Xbox y que va a tener una demanda tan alta, hayamos tenido problemas para jugarlo el primer día de su lanzamiento anticipado. Primer punto negativo para Gears 5. No, esto no se había visto en ningún otro Gears, o sea, ni siquiera en Gears 4, o sea, es imposible que haya pasado eso. El segundo punto negativo para Gears 5. Hay un error que también, digo, a mí ya no me ha pasado, seguramente con las últimas actualizaciones ya lo corrigieron, y si no, bueno, hay un error que cuando tú estás jugando, hay un personaje que sale gris, como el iPhone, el Space Grace, algo así sale el puto personaje, y que aquí hay de dos, es un dolor de huevos para el equipo enemigo, cuando, cuando, bueno, es un dolor de huevos, bueno, para tu equipo, ¿no? Cuando alguien del enemigo tiene este pinche personaje gris equipado, porque a veces desaparece el mierda, no se ve y de repente te mata. O bien, es un dolor de huevos cuando alguien de tu equipo también lo tiene, porque el mamón, aparte de que no se ve, de que de repente desaparece, tampoco tiene armas en ocasiones. Tercer punto negativo para Gears 5. El cachazo. El cachazo. Yo no sé qué pinche idea es la de The Collision, de aferrarse a pinche Gears Judgment. O sea, en serio. Gears of War Judgment fue una pendejada por su cachazo, que lo daba a diestra y siniestra. Aquí no solo lo da. Aquí no solamente da el cachazo a diestra y siniestra, sino que también, el cachazo sí tiene asistencia, ¿saben? El cachazo sí lo tiene. Todo el puto cachazo tiene asistencia. En el disparo lo quitaron, pero en el cachazo lo pusieron a huevos. El pinche cachazo tiene un pinche imán que te jalan automático al cabrón que tengas más cerca. O sea, realmente ya no requiere de ni siquiera tantita habilidad este juego. ¿Por qué? Porque disparas cachazo, disparas cachazo, disparas cachazo y así los bajas a todos en chinga y estás mate y mate y mate y mate y mate. Y a pesar de que el hecho de que haber quintado la puntería asistida es un punto muy bueno a favor, pero esto termina completamente con el hecho de requerir alguna habilidad para Gears 5, porque en serio ya no lo necesitas. Es una reverenda mamada que hayan hecho esto con el cachazo. Cuarto, me parece cuarto punto negativo de Gears. Cabrón. O sea, es una pendejada haber quitado la pinche bala activa de la Nasher. Es una idiotez que hayan hecho eso. Yo no entiendo por qué lo hicieron. En serio, no lo entiendo. El hecho de que haya sido por más igualdad. A ver, ¿qué igualdad, güey? Si te avientas contra alguien que trae una Lancer y se le ocurre hacer una activa, tú con tu Nasher no vas a hacer absolutamente nada. Ni siquiera lo vas a tocar. Está bien el hecho de que hayan quitado las balas activas, pero o lo quitas para todas o lo pones para todas. Pero no lo quitas para una. No, 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 no. Es una reverenda mamada que hayan hecho eso. Otra pendejada. Quinto, sexto, ya no sé en qué pinche punto mal voy. Otra tontería que está completamente mal en Gears 5. El piqueo de las armas en escalada. ¿Cómo vas a creer, cabrón, que puedes sacar un puto boomer desde tu spawn? De que de repente apareces y en el spawn ya tienes un boomer, cabrón. O un dropshot. ¿Cómo crees? O sea, sí, me van a decir, güey, pero es que tienes que ir actualizando las armas, güey. Y pones un humo y luego una hammer y luego una dropshot. Aún así, güey. Aún así, es un... ¡Mamá! Las armas de poder en todos los Gears son armas que se pelean. Incluso en Gears 4 que puedes piquear el arma también, pero no te deja ponerte un boomer, cabrón. saliendo de tu spawn. O sea, el boomer es un arma de poder y se pelean los puntos medios, puntos. El dropshot es un arma de poder y se pelean los puntos medios, en medios, perdón, en Embar, el sniper, el arco explosivo. Se pelean los armas tácticos como son la marxa, la hammer, las armadas de... ¿Cómo se llaman? Este... Los choques, las incendiarias, son armas tácticas que se ponen en cada lado, ¿no? en cada spawn para poder pelear las armas de poder. Es una mamada que puedas ponerte una puta boomer, un dropshot en tu pinche spawn luego, luego. O sea, es una reverenda mamada. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que el boomer es una pendejada. Este boomer en este juego no sirve, o sea, en serio, no sirve absolutamente para nada. Es un boomer que de plano... Yo no sé a qué grandísimo imbécil se le ocurrió programar el boomer, que prácticamente el boomer es un lanzagranadas, ¿sí? Y que, por ende, un lanzagranadas puede tener un radio de daño más grande para poder desmadrar a más de un jugador, por eso es un arma de poder. Bueno, pues aquí el puto boomer le puede caer justamente a un lado a cualquier jugador y no lo va a matar. Claro, sí le va a hacer daño, mucho, por supuesto, lo va a dejar a toque tal vez, pero no lo va a matar. A no ser que la puta bala del boomer no le pegue, o de plano le caigan los huevos en frente, porque si no, no lo va a matar. No lo va a matar. Con el dropshot pasa absolutamente lo mismo. El dropshot está nerfeado, no tanto como el boomer, pero está muy, muy nerfeado el dropshot de Gear 5. Esto nos lleva, gente, a otro punto malo referente al competitivo, ¿no? Es un bug que hasta la fecha no se ha corregido y que seguramente los que quieren jugar competitivo, quieren dedicarse a jugar competitivo en Gear 5, ya sea como hobby o como algo profesional, ¿ya lo notaron? Es una idiotez que los jugadores se salgan, vuelvan a entrar y tengan todas sus reapariciones. O sea, es como, ¡no mames! Desde cuando en algún Gear se ha visto el hecho de salirse y volverse a entrar a la partida como un recurso táctico. Es una mamada. No puede ser que hasta la fecha no hayan podido corregir un error como ese. No puede ser. En serio, es increíble que hayan hecho esto en este juego, ¿no? Otro punto malo de Gear 5 y es que en muchas ocasiones el juego tiene un bug que tampoco han podido corregir, por cierto. Y es que cuando estás escogiendo un mapa en alguna partida igualada, muchas ocasiones el único que lo puede ver es el líder del pelotón. Los demás no pueden votar por mapas, no pueden ver el lobby. ¿Cómo vas a creer eso? Es una mamada. Lo cual nos lleva al siguiente punto, gente, y es que... Lo hicieron en Gears 4, hacer que tu dinero se lo pasaban por el culo, se limpian con él y te lo aventaban. Y aquí lo volvieron a hacer o hasta la fecha lo están haciendo. Todos aquellos que compramos la versión de $1,800 pesos, la última edición de Gear 5, perdónenme y lo siento en verdad, pero gastamos el dinero a lo idiota, a lo puro pendejo gastamos nuestro dinero, gente. En verdad. ¿Por qué? Porque han salido personajes, salieron personajes muy bonitos, por ejemplo el RAM, los nuevos personajes de Terminator, Terminator Dark Fate, salieron y aún así te los venden. ¿Qué pinche beneficio hay entonces de haber comprado la versión de $1,800 si los personajes que van a sacar de todos modos te los van a vender a la verga? Y no solo eso, sino que muchas personas que también compraron la versión de $1,800 pesos ni siquiera, o no les han dado a los Spartan o no les han dado a Sarah Connor y al Terminator. Una de dos. El juego está incompleto, gente. Esto es una pendejada. Su tienda, bueno, de la tienda ni hablemos, ¿no? Que creo que es la única que ha recibido críticas por parte de youtubers de Gears reconocidos, por no decir nombre, no, obviamente. Creo que es la única que ha recibido críticas y es porque, en serio, esto sí es una pinche burla. Que, de por sí, a las cosas están bien caras y a las cosas que están, entre comillas, baratas, le suben el precio para que creas que te conviene más comprar lo que está caro. O sea, es burlarse de la gente en su jeta, ¿no? Es burlarse de la gente en su cara. La Gear 5... No sé qué pedo. O sea, muchos dirán, güey, es que a ti no te preocupa dar tu punto de vista. Porque, güey, o sea, yo soy parte de Collision Army también. Tal vez no soy partner, pero pertenezco a Collision Army también. Y, en serio, conozco a muchas personas que lo son y han puesto en los foros. Y, literal, o sea, se lo pasan por los pinches huevos lo que la gente opina, ¿no? Sus servidores son una basura. Tardan en conectar horas entrando al juego. Horas, en verdad. Tarda muchísimo. Las armas están descalibradas. El cachazo está descalibrado. Más no poder hacer un daño impresionante. El juego es malo. Uno. No hay más por dónde verle. Si a mí me preguntan, ¿te quedas con Gears 4 o Gears 5? Mil veces, mil veces me quedo con Gears 4. Porque Gears 4, a pesar de que no es mi Gears favorito y está muy lejos de serlo. Pero, por lo menos, tenía tantita lógica en lo que estaba haciendo. Gears of War 5 se pasa todo eso por los huevos. Y, justamente, acordándome de lógica, también es una mamada, su marxa, que ponen. Cabrón, estás acubierto y te vuela la cabeza. Hazme el cabrón, favor. Hace rato me pasó algo muy cabrón. Y hice un coraje impresionante. Porque estamos jugando, estamos en Scream como el que están teniendo de fondo ahora mismo. Y, de repente, estoy en cine. Me están disparando con marxa. Cabrón, ya estoy a medio puto cine. Y me caigo. Cuando no hay nadie cerca, güey. ¿Por qué? Porque el último hit de la marxa, del último disparo, lo marcó como hit. Aunque ni siquiera me impactó. Son errores del juego que ya estás acubierto. Ya estás entrando a una zona segura del respectivo mapa. Donde no te pueden disparar, no te pueden dar. Y el muñequito aún así se cae. Porque el último disparo lo marca como un hit. Es un error que me sorprende que pase a estas alturas, ¿no? En un juego que es insignia de Xbox. En serio, yo en verdad espero que mejoren todo esto y lo que les mencionaba, ¿no? Del Tour of Duty, que es un arma de doble filo. ¿Cómo vas a creer, güey? Que prácticamente te obligan a jugar modos de juego que ni te gustan. Escape, Horda. Güey, a mí no me gusta Horda. Digo, no he probado Escape. No les puedo decir si es un buen modo de juego. Pero si no te gusta, ¿qué, güey? O sea, te van a obligar a huevo a jugar algo que no te gusta. Solo por sacar un puto personaje cada. Hay mucha gente que no le gustó Escape. Hay mucha gente que nunca le ha gustado Horda. Y lo tienen que jugar a huevo. O sea, van a comprar un juego. No para jugar lo que ellos quieran, no. No para jugar lo que los desarrolladores de los juegos les dicen que tienen que jugar para poder sacar un puto personaje. Sinceramente, yo de esta forma prefiero las cajas de luteo que de todos modos estoy completamente en contra de ellas. Pero eran mucho más favorables. Tú jugabas lo que querías. Te daban los créditos y los gastabas en lo que tú quisieras. O invertías tu dinero en comprar los paquetes que tú quisieras. Punto. O bien, simple y sencillo. Te verían, si estás jugando partidas, que te den Iron por jugar partidas. Si quieres más, cabrón. Compra los respectivos paquetes con dinero real. Punto. Se acabó. No hay más. Pero aquí, Gear 5, se pasa todo esto por los huevos. Y se burla completamente de todo. De todo. De todo. Y de todos los que compramos el juego. Este juego fue enfocado para youtubers que hablan bien del juego. Y evidentemente, para el competitivo tratan de enfocarlo. Y que no le salió bien. O sea, sin duda no le salió bien. Pero en este juego fue enfocado para todas aquellas personas que literal le lamen los huevos a The Collision. ¿Por qué? Porque son los únicos que van a hablar bien del juego. Pero hace poco lancé una encuesta en la página de RGK. Tuvo más de 200 respuestas. En donde puse, menciona, me divierte si prefieres Gear 5. Perdón, Gear 4. O mi corazón, si prefieres Gear 5. Gear 4 arrasó completamente con Gear 5. Entonces, gente. Gear 5 es una porquería. No hay más por donde verlo. No hay más por donde hacerle. Y si tú crees completamente en algo diferente, nos rompemos la madre. No, no es cierto. Déjenlo en los comentarios. ¿Qué les pareció el Gear 5? Su opinión es completamente aceptada. Y bueno, vamos. Yo los dejo con el resto de esta partida. Que ya falta muy poquito. Ahora sí me expliqué. Recuerden suscribirse al canal, gente. Compartir y darle like si piensan similar a mí. También quiero agradecer muchas, muchas, pero muchas gracias a todas las personas que mandaron su solicitud de reclutamiento. Fueron de nuevo más de casi 40 personas las que mandaron su solicitud. Muchísimas gracias. Vamos a abrir más competitivos, gente. De nueva cuenta se va a hacer League of Kings para que estén al pendiente de las inscripciones, de los costos. Ya están de hecho las inscripciones de League of Kings. Para que vayan y lo chequen aquí abajo en la descripción. Van a estar teniendo el link a alguna de las páginas de RGK donde se pueden inscribir. Así que ya lo saben, gente. Like, denle, agreguen este video a sus favoritos. Compártanlo, sustríanse y nos vemos en el siguiente video. Si no me conocen, mi gamer traje es RGK Odin. Y sigan pasando muy, muy, pero muy bonito viaje. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!